Claro, porque, por ejemplo, de comedor, de consejo nos explicaban que siguen teniendo la misma cantidad de cupos y el mismo importe. Seis pesos para el almuerzo de cada alumno y dos con sesenta para la merienda. Entonces, claro, sabemos todo que es imposible, ni en cantidad ni en calidad. Entonces, todo eso, por eso nosotros también lo trabajamos con los delegados para poder, en paritaria, hacer todo el reclamo. Bueno, porque no solo la paritaria salarial, porque por ahí cuando uno dice paritaria la gente piensa en el salario. No, en paritaria está la salarial, pero también está la infraestructura y todos estos temas que se tratan. Está aporte escolar también, el consejo escolar nos informó. Es un tema complicado. Muy complicado. El consejo escolar informó que recién han hecho efectivo el pago de deuda que tenían en el 2015 y que están contando con la buena predisposición de los transportistas de salto para que esto esté funcionando. Con la buena predisposición, esa buena predisposición se la agradecemos, pero acá hay una ausencia de Estado. El Estado provincial se tiene que hacer cargo de esto si quiere calidad, quiere equidad y quiere inclusión. Se tiene que hacer cargo. Nosotros como SUTEBA, esto siempre lo estamos haciendo anualmente, de relevar las necesidades que tiene el distrito para que sean presentadas en la mesa paritaria de infraestructura y en la provincia, en el gobierno provincial. Bueno, nunca se prevé esta situación del SAE ni tampoco del transporte, por lo que vemos. Por lo que vemos es como que queda como una comodidad. Total, sí, el transportista, lo conozco, es decir, la familiaridad de ser una ciudad chica y conocernos todos, si seguimos debiendo favores a todos. Esto no nos ocurriríamos si estuviéramos en un distrito mucho más grande donde no nos conocemos. Sabemos que en otros distritos, por ejemplo Tigre, la lancha no va a salir si no está depositado el dinero por su trabajo. Las personas encargadas de lo que es el servicio alimentario, también contamos con la buena predisposición de los comerciantes de salto que siguen enviando mercadería a las escuelas a través del consejo escolar y sabiendo que eso no está ni amortizado, no existe todavía cuando lo van a cobrar. Es un vestito chico y desde Suteba damos las gracias para que nuestros pibes en este momento estén siendo transportados y tengan mínimamente su copa de leche o su almuerzo en cada una de las escuelas que corresponda. Pero no podemos hacer oídos sordos y quedarnos con que me da una mano el vecino porque acá nos conocemos. El gobierno provincial tiene que estar sabiendo que en salto está pasando esto. Y que desde el consejo nos decían también que se les complica para la licitación. Porque al no estar el pago, imagínate que no pueden conseguir ni presupuesto, ni buena calidad con ese precio, ni quien quiera entrar a la licitación si después no cobran. Gracias.